Hoy está bonito, el gran periodo, siempre elegante, en ese retorno, si es bien, al centro del pueblo se va, el niño estrella de la campanita bonito, se va, ¡Eso, picudo, señor cabrante! ¡Ese coronel malvado! ¡Mira, va, lo que sacó la rejana! ¡No lleva los peines a guiletear! ¡Ya se falta la luz, recuerde! ¡Eso! ¡Mira, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! ¡Alto a la música, por favor! ¡Payasos, payasos! ¡Llévenselo para afuera, dejen al payaso! ¡Halen al jinete por vida suya! ¡Halen al jinete! ¡Vida suya! ¡Alto a la música! 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 ¡Alto a